¿Qué tal Lola? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta como siempre ¿Tienes ganas de estos premios que son por vosotras, para las influencers? Sí, la verdad es que sí, porque además el año pasado no pude venir y tengo muchas ganas de ver qué tal, que los vi por redes y me apetecía estar ese año Bueno, y Sofía te los contaría seguro Sí, sí, me los conto Me ha dicho que os estaba esperando, que quería pasar con vosotros Sí, 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 porque a ver, ya había llegado súper temprano porque nosotros siempre venimos tarde a todos los sitios pero ha llegado pronto por primera vez Oye, oye, está ahí on point Está ahí a la hora que está Muy bien Bueno, ¿qué tal va todo? Cuéntame en qué proyectos estás, qué tenemos próximos Pues a ver, es que ahora en septiembre se está formando todo entonces realmente no puedo decir nada porque ahora es cuando se forma todo, pim, pam quizás dentro de un número se pueda decir algo pero ya te digo que ahora en septiembre es cuando empieza todo de cero y a formarse todas las campañas, proyectos más importantes pero bueno, con muchas ganas Oye, que no te llegamos a preguntar ¿Cómo viste el combate de Isaac? Ah, muy bien Estoy deseando que este año haga alguna otra cosa pero bueno, ya os preguntará él así que tiene muchas ganas de seguir Oye, quién sabe, a lo mejor le coge ya el ritmo y se presenta a otro combate o se profesionaliza Sí, sí, total, además le gusta mucho o sea que me alegro de que haya encontrado eso que le hace feliz y le llena Bueno, y hablando también de gente que quiere Sofía, pues acaba de dejar a su pareja se acaban de romper ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo lo estás viviendo tú también? Pues hombre, de cara al público siempre tienen que poner una sonrisa los dos pero cada uno en su vida privada lo está combatiendo de la mejor forma posible que pueden se llevan muy bien yo y Isaac y yo nos llevamos muy bien también con Trece sigue siendo parte de la familia y le queremos mucho tanto a él como a Sofía los dos tienen nuestro apoyo y ya está, nada más O sea, vosotros también mantenéis relación con Trece todavía seguís hablando Sí, sí, claro, Trece es uno más de la familia y mi hermana también porque es mi hermana y la amamos todos y obviamente no vamos a dejar de tener relación con una persona si ninguno de los dos ha hecho ninguna parte mala simplemente se terminó porque tenía que terminar pero bueno, les deseamos lo mejor y siguen siendo los dos por lo de siempre, nuestros Y bueno, hay rumores, ¿tú conoces también a Reynia? Yo no lo conozco, la verdad pero bueno, eso es un tema de mi hermana que yo creo que no tengo ni voto ni voto aquí para decir nada Le pregunto a Sofía si había estado en Brasil me ha dicho que no ¿Y tú has estado? ¿Tenéis pensado ir las dos juntas? No, no hemos estado, la verdad no hemos ido juntas al otro lado pero bueno, a lo mejor algún día en un futuro queda mucha vida por delante y Brasil es un país muy bonito así que quizás lo visitemos Un viaje de hermanas, ¿no? ¿por qué no? Sí, a cualquier sitio, a cualquier otro lado queremos ir a Italia también o bueno, queremos ir a Hawái también así que no sé, donde salga pues vamos Bueno, también tenemos ganas porque vimos el documental que hiciste las dos juntas pero nos supo poco, nos hace falta más ¿Hay algún proyecto por ahí, alguna idea? Ya, es que era como muy cortito era un docu de una hora solamente y nada, pues a lo mejor quizás salga una segunda parte o no, o hagamos algo más grande no se sabe pero estamos, vamos, abiertas a todo Y hablando de documentales ¿Vas a ver de Marta Díaz cuando salga? Hombre, yo le di mi enhorabuena Enhorabuena, que le vaya genial el mío ha salido hace un año espero que ya también se lo haya visto y obviamente lo veremos, claro Le preguntaríamos si lo ha visto pero como no quiero hablar con nosotros Se ha hecho la cruz Bueno, Lola, no sé si tienes algo más que comentarme alguna cosa más que me puedas ir adelantando Es que como no, te lo juro, eh, de verdad o sea, llegamos hace 15 días el 1 de septiembre llegamos aquí ahora tenemos todas las reuniones de todo y es que de verdad, te prometo que a mí siempre se me escapan mucho las cosas porque tengo la boca muy habladora pero es que no, aún no hay nada por desgracia Bueno, pues llegaran pronto estaremos pendientes que te pasen muy bien Gracias, bombón A vosotros Jeje